Leyenda del zorro de tres patas Hola, ¿qué les voy a contar? Les voy a contar una leyenda de la provincia de Entre Ríos que se llama el zorro de tres patas Había una vez un zorro que estaba escondido en su cueva Estaba muy triste Su mamá no estaba y tampoco aparecía por el lugar Tenía mucha hambre y necesitaba saciarla Estaba muy triste Al anochecer se fue a buscar algún lugar donde saciar su hambre Cada vez tenía más y más hambre El estómago lo tenía cerradísimo El zorro despacito fue avanzándose al campo Mirando cada lugar Despacito avanzando De repente llegó a un lugar El zorro sorprendido vio unos hermosos huevos grandes y blancos Dijo ¡Qué ricos! ¡Cómo me gustan! Entonces saltó al techo del gallinero y el zorro miraba a esos inmensos huevos grandes deleitándose ¡Qué ricos esos huevos! ¡Cómo me gustan! ¡Blancos brillantes! ¡Blancos brillantes! El zorro decía ¡Quiero comer esos huevos porque tengo mucho hambre! ¡Cómo me gustan! Y bajó del techo El gallinero tenía una puerta de madera Frente a ella escarbó la tierra logrando entrar al gallinero Entonces el zorro despacito agazapado fue avanzando pero en el camino había un perro durmiendo inmerso en un sueño profundo Despacito el zorro agazapado fue avanzando hasta llegar al lugar Ahí vio esos hermosos huevos grandes ¡Quiero comer esos huevos! Finalmente los agarró y se los comió Quedó muy satisfecho ¡Qué ricos que estaban! Al fin mi panza está llena De repente el perro se despertó Y lo vio al zorro Salió corriéndolo Y el zorro sorprendido salió corriendo también El perro lo corrió hasta el largo de la cadena El zorro se reía sin parar De repente al zorro le dio sueño Se recostó sobre el pasto verde del campo y se durmió Estaba muy cansado y estaba muy satisfecho Al amanecer el dueño del campo salió a hacer una recorrida Abrió la puerta de un depósito Asombrado vio como el zorro dormía plácidamente El dueño dijo en silencio ¡Zorro! ¡Ya vas a ver! ¡Fue a comprar una escopeta! ¡Verdaderamente así lo hizo! Volvió al depósito Y allí apuntándole al zorro Se escucha a lo lejos El mugido de una vaca De repente el zorro se despierta con el ruido Y el dueño dispara El zorro corre escapando de tal situación El dueño dice enojado ¡Otra vez se me escapó este zorro! Nuevamente en un anochecer de mucho frío El zorro volvió a sentir mucha hambre Necesitaba comer y buscar comida en algún lugar El zorro entonces decidió salir caminando En busca de comida para saciar ese terrible hambre En esa búsqueda Sorpresivamente vio un hermoso pavo gordo El zorro dijo entre sí ¡Mmm! ¡Qué rico! Justamente lo que necesito comer ¡Eso quiero! El zorro siguió caminando Pero se dio cuenta Que en el suelo Había una trampa El zorro pensó entre sí ¡Mmm! ¡Muy vivo el dueño que pensó que iba a caer en esta trampa! El zorro ríendose Saltó la trampa y siguió caminando El pavo seguía allí, gordo, reposando El zorro dijo ¡Mmm! ¡Qué rico para comerlo! El zorro lo agarró y se lo comió Al querer salir Al querer salir Una trampa Le atrapó una pata A los tirones haciendo mucha fuerza Logró descalzarla Y salió huyendo Al amanecer El dueño salió de recorrida Y en ese momento se dio cuenta Que el pavo no estaba Otra vez el zorro se lo comió Se lo llevó Dijo el dueño ¡Zorro ya vas a ver! Buscó su escopeta Y en componía de su perro Salieron en búsqueda del zorro Llegaron a la cueva del zorro El dueño vio al zorro que estaba ahí Pero parecía muerto Indefectiblemente muerto ¡Duro! ¡Pastas para arriba! El dueño se rió alegremente De esa situación Sascó al zorro de ese lugar Tironiándolo El perro Se reía carcajadas Pensando Al fin el zorro está muerto Y los dos se fueron El zorro inmóvil en el suelo Parecía muerto ¡Pero no estaba muerto! Abrió un ojo Abrió el otro Y observando para todos lados El zorro se puso de pie Y con tres patas Con tres patas Salió huyendo de ese lugar El zorro dijo ¡Nunca más volveré a comer gallinas! ¡Nunca más pisar ese campo! ¡Nunca más! Fin ¡Nunca más! Gracias por ver el video.